Oh sana sea el Altísimo, al Dios de nuestra salvación Con palmas te recibimos hoy, porque eres el Rey en este lugar Oh sana sea el Altísimo, al Dios de nuestra salvación Con palmas te recibimos hoy, porque eres el Rey en este lugar Señor, hoy te declaramos y te recibimos como Rey en este lugar Música Demosle gloria y honra a aquel que vino a Jerusalén Canta y danza con todas tus fuerzas, delante del Rey Al Mesías enviado de Dios, que ha venido y está entre nosotros Demosle gloria y honra a aquel que vino a Jerusalén Canta y danza con todas tus fuerzas, delante del Rey Al Mesías enviado de Dios, que ha venido y está entre nosotros Bendito el Rey que viene y reina en gloria Aleluya, ven Aquel que entró montado en un pollino A Jerusalén Sea la gloria y la gloria y toda la alabanza, con todos los siglos, amén Canta y danza con todas tus fuerzas, delante del Rey Demosle gloria y honra a aquel que vino a Jerusalén Canta y honra a aquel que vino a Jerusalén Canta y danza con todas tus fuerzas, delante del Rey Al Mesías enviado de Dios, que ha venido y está entre nosotros Bendito el Rey que viene y reina en gloria Aleluya, ven Aquel que entró montado en un pollino A Jerusalén Sea la gloria y toda la alabanza, por todos los siglos, amén Oh sí, Señor, a ti sea toda la gloria, toda la alabanza Por los siglos de los siglos, Señor, tú eres grande y poderoso Bendito el Rey que viene y reina en gloria Aleluya, ven Aquel que entró montado en un pollino A Jerusalén Sea la gloria y toda la alabanza, por todos los siglos, amén Bendito el Rey que viene y reina en gloria Bendito el Rey que viene y reina en gloria Bendito el Rey que viene y reina en gloria Bendito el Rey que viene y reina en gloria Bendito el Rey que viene y reina en gloria Bendito el Rey que viene y reina en gloria Bendito el Rey que viene y reina en gloria Bendito el Rey que viene y reina en gloria Bendito el Rey que viene y reina en gloria Bendito el Rey que viene y reina en gloria Bendito el Rey que viene y reina en gloria Bendito el Rey que viene y reina en gloria Bendito el Rey que viene y reina en gloria Bendito el Rey que viene y reina en gloria Gracias.